Hola, soy Miguel García y hoy vamos a hablar de Zapier, una herramienta increíble de automatización. Probablemente es la primera vez que me veáis los que estáis suscritos al canal frente a la pantalla, ya que suelo hablar directamente a la cámara. Pues en este caso estoy directamente sobre la pantalla del ordenador para que veáis el tutorial de Zapier. ¿Qué es Zapier? Zapier es una herramienta de automatización que es muy sencilla, muy intuitiva y que nos sirve para multiplicar nuestra productividad y para conseguir hacer cosas muy rápidas. Bien, ¿cuándo debemos de utilizar Zapier? Porque Zapier es una herramienta de automatización increíble, pero hay opciones en las que es mejor recurrir a esa otra opción. Es el caso de, por ejemplo, cuando ya tenemos una integración de forma nativa entre dos aplicaciones. Por ejemplo, tenemos Zoho CRM y Wits, tenemos nuestra página en Wits y queremos sincronizarlas. Imaginemos, no sé si es el caso, pero que Wits en sus configuraciones, en sus opciones, ya tiene la posibilidad de integrarse con Zoho sin necesidad de pasar por Zapier. Sería un poco inútil estar utilizando Zapier para esta sincronización, ya que vamos a hacer más denso el proceso, vamos a aumentar las posibilidades de que haya fallos, sobre todo con CRMs que tienen una gran cantidad de datos. Por lo tanto, si ya tenemos una integración nativa, es mejor utilizar esa integración. Para todo lo demás, en las que no tenemos integraciones nativas, vamos a ver todas las posibilidades que nos da Zapier. ¿Cómo funciona Zapier? Ahora sí, lo importante. Básicamente, Zapier funciona conectando dos aplicaciones. Entonces, una aplicación con la otra. Entonces, vamos a conectar, por ejemplo, nuestra aplicación de YouTube con la aplicación de Twitter. Hay cientos de aplicaciones, pero vamos a utilizar un ejemplo muy sencillito para que lo entendáis y lo comprendáis. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es algo que tenemos que tener claro al principio de todo. Nuestro objetivo es que cuando suba un nuevo vídeo a mi canal, se comparta un Twitter. Esto es algo que ya podemos hacer desde YouTube, pero para verlo de forma sencilla vamos a utilizar Zapier. Vosotros, en vuestro caso, tenéis que explorar todas las opciones que os da Zapier, porque son cientos de opciones, bueno, cientos de aplicaciones y miles de opciones, y encontrar cuáles se adaptan a vuestras necesidades, a todo lo que vosotros buscáis o podéis hacer. Utilizar la creatividad, ahí arriba os dejo un vídeo sobre el proceso creativo, pues para diseñar estos Zapps, estas automatizaciones de darle un poco al coco, digamos. ¿Cómo funciona Zapier una vez que conectamos dos aplicaciones? Con dos otros elementos esenciales, un trigger y una opción. ¿Qué es el trigger? El trigger es el gatillo, el que dispara esa automatización. Entonces, cuando ocurre una cosa, se va a provocar una acción, es decir, esta es la automatización. En el momento, si ocurra esto, va a pasar esto. Ya tenemos funcionando la aplicación, la automatización entre las dos aplicaciones. ¿Cuál va a ser el trigger? Pues habíamos dicho que queremos, por ejemplo, new video in channel. Podría ser una playlist en un vídeo para hacer un seguimiento de un tema, de una temática. Las opciones, como veis, son increíbles. New video in channel. ¿Y qué vamos a hacer? Pues queremos publicar un tweet. Create a tweet. Ya tenemos este Zap. Vamos a probarlo. Bien, nos pedirá, si es la primera vez, que iniciemos sesión en nuestras aplicaciones, que las sincronicemos. La mayoría basta con iniciar sesión. Habrá otras que, pues haya que utilizar API, sea un poco más complejo y es algo que podéis ver. Tenéis mucha información por ahí. En mi caso, ya he conectado a las aplicaciones e iniciado sesión con mi cuenta de YouTube. Por lo tanto, ya solo tengo que utilizar la cuenta de YouTube. Ya he iniciado sesión, como decía, por lo tanto, no me pide iniciar sesión. En este paso a vosotros os pediría iniciar sesión. Aquí tenemos que seguir un poco las instrucciones, porque vemos que nos dice watch for new videos y te dice que tienes que meterlo utilizando el ID del canal y ahí te dice que es en la URL y que se parece a algo como esto. Entonces vamos a nuestro canal o al canal del que queramos coger los vídeos. Vemos que está aquí la URL, la ID, pues la copiamos y nos vamos a introducirla. Vale, vamos a actualizarlo para que compruebe que está todo ok. Ya tenemos ese trigger. Hemos elegido que cuando se suba un nuevo vídeo a este canal con esta ID, pues va a ocurrir una opción. Le damos el trigger. Siempre el Zapier nos da la opción de probar para ver que está todo correcto. Ves cómo nos está cogiendo correctamente el título del último vídeo que se ha subido. En este caso, cuando es una prueba, coge el último, ya que no acabo de subir ninguno, pero nos está cogiendo la descripción, nos está cogiendo el thumbnail, la miniatura, la altura, todos los datos, el canal. Vamos que más o menos está todo correcto. Así de simple vista, de un vistazo rápido. Segundo, habíamos elegido la aplicación Twitter. ¿Qué opción cuando suba un nuevo vídeo va a ocurrir? Pues va a ocurrir la opción de crear un tuit, que podría ser otra, pero en mi caso es esta. Le damos a continue. Elegimos la cuenta. Yo ya he iniciado sesión. En este paso os volvería a pedir que inicie la sesión, si es la primera vez que sincronizáis esa aplicación. Le damos a continue. Setup and action. Y vemos que tenemos aquí un mensaje. Nos sugiere un nuevo vídeo en channel en YouTube. Nosotros no queremos poner eso en inglés, así que vamos a poner, acabo de subir un vídeo a YouTube. Podemos pegar emoticonos o lo que sea. ¿Qué vamos a poner? Pues vamos a meter que automáticamente coja el título. Nos da en este caso tres opciones. En otras aplicaciones pues serán otras diferentes. Va a coger el título. Nos pone de ejemplo el último vídeo que he subido. Y queremos que ponga pues la URL. Míralo aquí. Y la URL. Podemos incluso poner la descripción. O simplemente poner pues la URL. Y ya está. Tenemos configurado el mensaje personalizado. Que nos coja el título. Y que nos coja la URL de ese nuevo vídeo. Podemos añadir una imagen. Si queremos añadir miniaturas, un vídeo insertado, un GIF. Porque puede que coja una URL de un vídeo. Pero en otras aplicaciones igual es un texto. Simplemente que está cogiendo de todo lado. En este caso pues no queremos que nos acorte la URL. Esto ya son configuraciones extra que nos va a dar. Ya tenemos nuestro mensaje. Así que vamos a darle a continue. Y una vez que haya cargado nos dará un test de la opción. Vemos cómo quedaría el mensaje. Acabo de subir un nuevo vídeo a YouTube. El título. Y la URL. Bueno. Vamos a darle a test and continue. Nos dice que se ha enviado un tweet a Twitter justo ahora. Y que está todo correcto. Vamos a ir directamente a Twitter. Vemos cómo. Pues justamente ahora se acaba de subir un tweet. Con lo que habíamos puesto. Acabo de subir un nuevo vídeo a YouTube. El título y la URL nos está cargando ya como vídeo. Vemos que funciona todo correcto. Así que solo queda la última opción que es encender este tab. Encender esta automatización. Y ya lo tendríamos. Podemos compartir nuestros tabs con nuestros amigos. Con otra gente. Podemos ver todos los tabs que tenemos en la aplicación. Bueno. En la pestañita de tabs. Tenemos aquí todas las diferentes opciones que hemos creado. Todos los tabs. Todas las automatizaciones. En mis apps. Las apps que hemos sincronizado ya. Podemos añadir conexiones. Iniciar sesión para que no nos lo pida. Cuando tenga un zap. Listorial. Básicamente pues tenemos un poco. Eso. Las opciones son increíbles. Por ejemplo. En este caso estamos utilizando. Status Cake. Que es una aplicación. Pues una web que nos comprueba cada 5 minutos. 15 lo que configuremos si está caída una web. Y nos envía por ejemplo en este caso. Un mensaje a un canal de Slack. Bueno en este caso no está sincronizado. Pero nos envía a un canal de Slack. Un mensaje. Por ejemplo de mantenimiento. Diciendo que la web se ha caído. Para que podamos monitorizar. Pues el estado de las diferentes webs. Como decíamos. Las opciones pues son increíbles. Si le damos a explorar. Vamos a ver. Cientos de aplicaciones para sincronizar. Aquí ya no os puedo ayudar en más. Porque os voy a dar cientos de ejemplos. Y probablemente ninguno valga para vosotros. O solo algunos. Así que tenéis que explorar todas las aplicaciones. Darle un poco al coco. Y ir viendo que aplicaciones usáis. Y que Zapps. Que automatizaciones os podrían salvar la vida. Mejorar vuestro flujo de trabajo básicamente. Y eso depende ya de vosotros. De que desarrolléis ese proceso creativo antes. Para ver que cosas os ayudarían de verdad. Y luego las trasladéis a Zapier de forma muy sencilla. Aquí termina el video. Y no olvides seguirme en las redes sociales. Por supuesto suscribirte para no perderte más videos como estos. Y por aquí arriba te voy a dejar un video que seguro que también te interesa mucho. Soy Miguel García y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.